El prologue contra Canelo ya ha hecho el grado, el Canelo por así decirlo, como para considerarlo como no solamente como favorito en la pelea, sino como para catacultarse más adelante o a lo mejor 160 libras. ¿Cómo ve esa pelea particularmente en tu prologue? Bueno, yo creo que es una pelea complicada, ojalá sea tan buena como la del año pasado, tiene que ser mejor, pero va a depender de ser mejor de los riesgos que tomen los dos boxeadores, si es que quieren tomar riesgos. Golovkin tiene que tirar más golpes, el Canelo tiene que presionar un poco más, no sé si la palabra correcta es correr, yo le llamo correr, alejarse de la guardia de Golovkin, yo espero que lo presione, que en realidad lo ataque, que no camine por todo el ring, porque no es el estilo del Canelo. Claro, es un boxeador inteligente, yo lo puedo decir muy fácilmente, ve y pégate a Golovkin, y la pegada de bastador de Golovkin te puede mandar al hospital, el Canelo lo sabe bien. Yo creo que en la medida en la cual los dos boxeadores tomen más riesgos, también Golovkin tiene que tomar más riesgos, tiró muy pocos golpes la pelea pasada, tiró más que Canelo, pero tiró pocos, y tiene que tirar más golpes al cuerpo, tiene que presionar más al Canelo. Yo creo que para ver una pelea de juegos pirotécnicos, como esperamos todos que sea esta pelea, requerimos que los dos tomen más riesgos, que realmente se enfrenten el cuerpo a cuerpo, que disparen golpes. Lamentablemente mi pronóstico es que eso no va a ocurrir. Yo creo que el Canelo le tiene mucho respeto a la pegada de Canelo y Golovkin, y no va de ninguna manera a cometer el error de pararse frente a él. Se parará por algunos instantes y después volverá al ritmo de pelea que tuvimos la vez pasada. Así que también podría estar en manos de Golovkin el cambiar la historia de este combate. Yo veo una decisión de 12 rounds, muy pareja otra vez, y otra vez en favor de Golovkin. Muchas gracias. Gracias.